Música Está bueno porque bueno, te da así energía y te dan ganas de ir a bailar y prenderte con los chicos porque son muy buenos, o sea, está buenísimo y creo que todos, o sea, como todos se tenían que animar Claro, porque es muy integrador, pero acá la gente, bueno, yo no levantaría de la silla, pero sí Está bueno, está buenísimo, está buenísimo que vengan, así como que da otra energía Que venga gente de otro lado, con buena onda, tipo, está muy bueno y más que te hagan ir a bailar, o sea, bueno, da, meterse así, te van a decir, che, volámonos hoy que en cambio te llamaron ellos, está muy bueno Está bueno que sea integrador y todo, así, como que da otro aspecto cuando venís a la plaza y no sé, y te dan ganas de venir más, entonces, cosas que... Y más hoy, que un día se ha bullido, no tenés nada para hacer y bueno ¡Gracias! ¡Gracias!